Hace una mañana, quiero mandarme negociado Esta es mi barra, realiza la profecía Si ya está al lado de mí, ¿por qué tendría miedo? De las bestias que esconde la noche Las cosas del juego van a creer De esta calapandesta, nunca me veo ¿Qué piensas? ¿Qué voy a hacer? Que ahora no, nunca lo Toda joya, toda belleza El hombre Toda joya, toda belleza Beleza querida, belleza que falta Belleza que rambla perdida en el barrio latino del mundo Belleza de oro Cada día me veo Belleza de nada Un mundo tan feo Belleza de todo el pasado olvidado que llega otra vez Belleza de agua Cada día una suerte Belleza de fuego Belleza que piensa y que no se cuesta Belleza malesa Belleza de luz Cada día me río Belleza de noche Belleza de no me muero Belleza de todos los hijos que lloran sin nada comer Toda joya, toda belleza Toda joya, toda belleza Toda joya, toda belleza Belleza del mar Belleza del mar Cada día sufría, cada día sufría Belleza del mar Belleza que toque a mi alma profunda que llena mi vida ¿Para dónde vas, malandro? Me voy pa' la batalla de este día cualquiera Abarca Me voy pa' la batalla de este día cruel Abarca Tú eres el componente El que me falta siempre Tú eres mi doscientos metros Chapelli Chao, aquí presente Toda joya, toda belleza Toda joya, toda belleza Toda joya, toda belleza Toda joya, toda belleza